Cada vez que empiezo yo a pensar en ti Siento que me tiembra el corazón Y tal vez derrame alguna lágrima Pues no sé, ya viviré sin vos Cada vez me cuenta algún amigo que Al pasar te vieron sonreír Pienso que te besan otros labios Como yo te besaba a ti Cada vez que te vean de nuevo Que te digan que no te olvidé Que yo sigo sufriendo y te quiero Que quisiera tenerte otra vez Cada vez, cada vez que te encuentren Por favor que te hablen de mí Quisiera que pronto regreses Que de amor yo me puedo morir Cada vez que empiezo yo a pensar en ti Siento que me tiembla el corazón Y tal vez derrame alguna lágrima O eso sé, ya viviré sin vos Cada vez me cuenta algún amigo que Al pasar te vieron sonreír Pienso que te besan otros labios Como yo te besaba a ti Cada vez que te vean de nuevo Que te digan que no te olvidé Que yo sigo sufriendo y te quiero Que quisieran tenerte otra vez Cada vez, cada vez que te encuentren Por favor que te hablen de mí Que quisiera que pronto regreses Que de amor yo me puedo morir Que quisiera que pronto regreses Cada vez que te vean de nuevo Que te digan que no te olvidé Que yo sigo sufriendo y te quiero Que quisiera tenerte otra vez Cada vez, cada vez que te encuentren Por favor que te hablen de mí Que quisiera que pronto regreses Que de amor yo me puedo morir 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 Gracias.